Cada día surgen nuevas innovaciones relacionadas con la inteligencia artificial, desde nuevas plataformas emergentes hasta actualizaciones de las que ya teníamos. Sin embargo, las funciones más útiles suelen ser aquellas que no dejan personalizar la inteligencia artificial para nosotros. Los GPTs son un ejemplo de esto por permitir entrenar a la inteligencia artificial con nuestra información y documento. Pero, ¿habrá alguna forma de mejorar esto? En este vídeo estaremos viendo actualizaciones por parte de estas cuatro compañías referentes que lanzaron nuevas funcionalidades de inteligencia artificial que te resultarán muy útiles, desde la posibilidad de crear nuestro propio asistente hasta mantener videollamadas con avatares para facilitar tus investigaciones, aprendizajes y terapias diarias. Lo mejor, son funcionalidades muy sencillas de utilizar y lo podrás usar con sus versiones gratuitas. ¿Suena bien? Pues comencemos con la primera. Empezamos por Spaces, una función lanzada recientemente por la compañía Hyperplexity que si no la conocías es el buscador de inteligencia artificial que tiene acceso a internet. Pero que ahora permite mezclar su acceso a internet con instrucciones personalizadas y documentos propios. Y esto abre un abanico de posibilidades. Para verlo, saltemos a la plataforma de Hyperplexity. Una herramienta que cuando cliques sobre el primer enlace que te dejaré en la descripción, junto a los otros de todas las herramientas e información, vas a aterrizar a esta página de aquí, desde donde nosotros lo vamos a poder utilizar de una forma muy similar a ChatGPT, pero que está mucho más optimizada para la búsqueda por internet. De esta herramienta ya hemos estado hablando en el canal. E incluso estuvimos viendo cómo la podríamos monetizar ofreciendo el servicio a otras empresas. Pero para esto te voy a dejar abajo en la descripción algunos vídeos relacionados por si te gustaría saber más sobre esto. No obstante, en este caso nos vamos a enfocar en la nueva funcionalidad Spaces y para ello tendremos que clicar en el apartado de espacios de la barra izquierda. Y desde aquí ya nos lo dejan claro. Vamos a poder subir nuestras fuentes de archivos, le vamos a poder poner incluso diferentes instrucciones como la haremos en GPT y además podremos colaborar con otras personas. Para poder verlo más en detalle voy a crear un espacio desde aquí y lo primero que tendríamos que hacer sería darle un título. Yo en este caso voy a simular que quiero un asistente que me ayude a toda la parte de investigación de inteligencia artificial. Así que aquí le pondría ese nombre. Más allá del título también le voy a poder añadir algún emoticono para poder hacerlo más visual, por lo que yo elegiré este robot de aquí. Y desde este apartado vamos a poder ponerle una descripción básicamente por temas organizativos, sobre todo si le vamos a colaborar en el acceso con otras personas. Aunque yo no le voy a poner ninguna descripción. Ya que realmente lo importante sería ponerle la instrucción para que la inteligencia artificial actúe como nosotros queramos. Para ello nosotros vamos a poder poner aquí un simple prompt. Esto es algo que podrías hacer tú, pero si viste mi último vídeo lo vas a poder hacer de una forma mucho más optimizada saltando a la plataforma de OpenAI. Ya que como vimos en el vídeo que también te dejaré abajo en la descripción vamos a poder crear de forma gratuita una ingeniería de prompts optimizada para la inteligencia artificial. Para ello yo desde aquí le voy a escribir algo tan sencillo como investigador de inteligencia artificial y si le doy a crear ya tendría por aquí una ingeniería de prompt súper detallada y descriptiva para hacer que la inteligencia artificial en este caso la de Perplexity actúe de una forma muy optimizada para ello. Así que yo por aquí copio todo y volviendo a Perplexity le pegaría toda la instrucción que acabamos de hacer. Clicamos en continuar y ya desde aquí pues tendríamos nuestro espacio creado. Ahora si le damos un clic debes de tener en cuenta que por defecto está privado pero aquí incluso lo vas a poder compartir con tus compañeros o personas con las que necesites colaborar. Y es que desde aquí si clicamos en contribuyentes vamos a poder añadir hasta 5 personas para poder trabajar sobre este mismo asistente. Desde aquí como puedes estar viendo vamos a tener por un lado la instrucción que nosotros le hemos dado esto de hecho ten en cuenta que lo estoy haciendo con la versión gratuita pero con la versión de pago también vamos a tener la opción de añadirle diferentes archivos. Aquí ya la vez le ha clicado me dice que actualiza la versión Pro pero realmente no es necesario ya que hay un pequeño truco. Y es que nosotros aunque no podamos adjuntar tantos archivos como la versión de pago que por cierto son en torno a 50 archivos sí que nos van a dejar de forma gratuita adjuntar hasta 3 archivos diarios. Para hacer esto simplemente clicaríamos en adjuntar desde aquí yo a modo ejemplo me he preparado 3 PDFs que hablaban de la inteligencia artificial y si le doy a abrir pues podemos ver que por aquí se nos habrían adjuntado los 3 archivos que acabo de añadir. Más allá de esto pues si clicamos en la parte de fuentes aunque aquí en teoría no me deja seleccionar mis archivos porque no tengo ninguno al no tener la versión de pago sí que con esta configuración vamos a poder conseguir exactamente lo mismo haciendo que esta asistente tenga en cuenta por un lado la instrucción también esté buscando en toda la información que hay en internet y además la esté cotejando acuerda los 3 archivos que estemos subiendo y eso se traduce en que si yo escribo aquí un prompt como que es la inteligencia artificial y además activo la búsqueda pro que por cierto aunque ponga pro realmente lo vas a poder utilizar de forma gratuita hasta 5 búsquedas diarias que esto básicamente hace una búsqueda más profunda al yo clicar en enviar automáticamente va a hacer una investigación tanto de los documentos que tengamos adjuntos como de toda la información que tengamos en internet para así obtener la mejor respuesta posible tanto complementando aquella que le pueda faltar a mis documentos como cotejarla con la información que ella tuviese unos 10 segundos más tarde voy a tener por aquí el resultado en donde nos estaría hablando sobre qué es la inteligencia artificial pero además teniendo el valor añadido de que al estar en perplexity si clicamos en ver más vamos a tener todas las fuentes en las que se ha referenciado sí que es cierto que en esta prueba que acabo de hacer solo ha tenido en cuenta las referencias de internet aunque esto puede ser debido a la instrucción ya que realmente saltando a otra cuenta con la que hice pruebas previas a la de este tutorial al yo hacerle exactamente la misma pregunta podemos ver por aquí que entre otras fuentes había tenido en cuenta los archivos que le había juntado de hecho clicando sobre ver más vamos a poder ver que tenemos los tres pdf junto a páginas web y que además nos especifica en cada uno de estos párrafos de dónde ha cogido esta información por ejemplo el primer párrafo del pdf número 3 pero para que puedas ver mejor todo el potencial que le podemos sacar voy a saltar a este artículo que también te voy a dejar abajo en la descripción que es de la página web de Perplexity donde habla de esta nueva funcionalidad y deslizando hacia abajo nos vamos a encontrar un apartado en donde habla de cinco consejos prácticos para utilizar esta funcionalidad y aquí nos podemos encontrar ejemplos como la planificación de un viaje de negocios en donde nosotros ajuntándole nuestros documentos teniendo todo el equipaje que nosotros íbamos a llevar pues que tuviese en cuenta el tiempo meteorológico que va a hacer para que nos recomiende diferentes guías de viaje o ropa que debamos de llevar en cuanto a los viajes aquí también podemos encontrarnos otro ejemplo en donde subiéndole nuestro historial de vacunación y el itinerario a un viaje como por ejemplo África que nos recomiende automáticamente qué vacunas nos deberíamos de poner y pautas que deberíamos de seguir aquí también vas a tener otros ejemplos pero quédate sobre todo con que vas a poder por fin complementar la información que ya tuvieses con toda la que tenemos en internet y conseguir la información perfectamente adaptada y personalizada para lo que necesitemos esta funcionalidad está muy bien pero si lo que quieres es interactuar en mayor detalle solamente con tus documentos lo mejor es la siguiente alternativa la plataforma que estaremos viendo en este bloque nos permitirá interactuar con hasta 50 documentos que nosotros le pongamos esto lo podemos hacer con la herramienta gratuita de Google que además ha sacado nuevas funcionalidades llamada Notebook LM una plataforma en donde nos dejan su enfoque pensar más no es pensar mejor y es que esta a día de hoy es una de las mejores plataformas para interactuar con información que ya tengamos y al ser de Google se basa en uno de los algoritmos más avanzados que tienen en este caso Gemini 1.5 para poder usarla simplemente clicaremos en prueba Notebook LM y desde aquí vamos a poder subir nuestras fuentes de información ten en cuenta que vas a poder subir prácticamente cualquier tipo de archivo ya sean presentaciones de Google sitios web, vídeos de YouTube o incluso texto copiado y en definitiva cualquier tipo de archivos que estén en estos formatos y sí, audio también porque te haría la transcripción de la información que tuvieses ahí de hecho el límite como podemos estar viendo por aquí es de hasta 50 documentos distintos yo sin embargo para mostrarte la nueva funcionalidad voy a hacer una prueba igual a la que hice en este vídeo de aquí en donde la estuvimos viendo en detalle en un vídeo enfocado a ser más productivo junto a otras herramientas que estuve hablando y al igual que hice ahí yo le voy a pegar por aquí mi página web así que le pego la URL le doy insertar y en cuestión de un segundo lo que acaba de hacer es recoger toda la información de esa página web porque recordemos que esta plataforma es de Google y en esta están indexadas toda la información así que la va a poder coger de una forma súper sencilla desde aquí lo que voy a poder hacer ahora va a ser interactuar con esta fuente de información en este caso una página web y si yo clicaré alguna pregunta como ejemplo como qué servicio ofrece Alex Javi Rivera automáticamente lo que va a hacer va a ser mirar en la página web para que en cuestión de unos 4 segundos creo que ha tardado ofrecerme toda esa información de forma directa imagínate con documentos largos que tengamos que aprender o briefing de clientes que tengamos que trabajar lo rápido que sería encontrar esta información esto realmente ya lo estuvimos comentando pero hay una nueva actualización ya que si yo ahora clico en guía del cuaderno voy a poder desde aquí generar un podcast de dos personas distintas que hablen sobre esta información que le has juntado para que realmente podamos seguir aprendiendo de aquello que nosotros necesitemos hasta el momento esto solamente está disponible en inglés pero ahora tenemos una nueva función llamada personalizar desde donde nosotros le vamos a poder poner cualquier instrucción ya sea de cómo queremos estructurar ese podcast o incluso especificarle un idioma yo aquí como lo único que quiero es que lo haga en español le voy a especificar siendo contundente con dos frases que el único idioma que quiero escuchar sería el español y que las dos personas estén hablando en ese idioma así que yo con esto clico en generar después de aproximadamente unos 40 segundos ya tendremos por aquí un podcast en donde en teoría verían aparecer dos personas hablando en español sobre mí ya que la información de la web habla sobre mí aquí en este caso tenemos seis minutos de audio aunque para poder escucharlo yo te voy a mostrar los 20 primeros segundos así que vamos a ver qué tal lo ha hecho listos para otra inversión hoy nos vamos a sumergir en el mundo de Alejavi Rivera Alejavi Rivera un nombre que está sonando mucho últimamente en el marketing digital y no solo en marketing digital también en la inteligencia artificial exacto Alejavi se ha convertido en una figura destacada en el panorama del marketing digital español y bueno cada vez más también en el mundo de la IA y fíjate por un momento lo natural que es esta conversación entre dos personas incluso debemos tener en cuenta que en teoría la funcionalidad no está optimizada para el idioma español simplemente aquí lo hemos hackeado entre comillas un poco poniéndolo en la instrucción en donde queremos que este audio sea en español y realmente pues lo ha hecho bastante bien y es que de esta forma vamos a poder subirle cualquier documento que necesitemos aprender o escuchar de una forma muy rápida independientemente de la cantidad de información que sea ya que desde aquí nosotros vamos a poder generar un podcast e incluso en las instrucciones le podríamos decir que lo simplifique o que hable directamente sobre algún apartado que a nosotros nos interese más la verdad que la forma en la que podemos interactuar con nuestros documentos con esta plataforma es impresionante pero si lo que te gustaría es automatizar más veamos la siguiente Antropic la compañía del modelo de Glot ha lanzado recientemente dos funcionalidades que hará que puedas automatizar prácticamente cualquier tarea para verla saltemos directamente a Antropic y desde aquí vamos a pulsar el botón de Try Cloud ahora si no tuviese ninguna cuenta nos crearíamos una por ejemplo desde Google y en mi caso como ya la tenía me acaba de redirigir a esta página esta herramienta que te voy a mostrar ahora realmente ya la estuvimos viendo en detalle en este vídeo de aquí en donde estuvimos creando cinco aplicaciones por inteligencia artificial en cuestión de segundos y además estas estaban bastante bien hechas sin embargo el modelo que estuvimos viendo en ese vídeo era Cloud 3.5 Sonet pero hace tan solo unos días acaban de actualizarlo y yéndonos a un artículo que también te dejaré en la descripción nos muestran en su página web oficial cómo su nuevo modelo de Cloud 3.5 Sonet nuevo es el más avanzado a día de hoy superando a grandes modelos como GPT-4O y Gemini 1.5 Pro que sobre el papel era uno de los mejores modelos sí que es cierto que aquí ha hecho en falta el O1 que es el que puede razonar aunque con este nuevo modelo también tiene esa funcionalidad de razonamiento y además no tarda nada vuelvo a la plataforma y para poner la prueba le voy a poner dos preguntas en las que suelen fallar la inteligencia artificial una de ellas sería preguntarle sobre qué es mayor el 9.11 o 9.9 aquí muchas veces la IA reconoce que el 11 es mayor que el 9 pero realmente al ser decimales pues evidentemente el .9 sería mayor al .1 así que vamos a ver si lo hace bien para ello le voy a dar enviar y aquí a diferencia de lo 1 al instante me había escrito esta respuesta y además nos lo hace con un paso a paso de primero no dice la respuesta que por cierto está bien diciéndonos que el 9.9 es mayor al 1.11 y además nos explicaría con un paso a paso del porqué de esta respuesta por hacer otra prueba rápida le voy a hacer esta segunda pregunta en donde le acabo de escribir cuál es el primer número del 1 al 10 si lo ordenamos alfabéticamente aquí debería ser el 14 ya que la C sigue de una A y alfabéticamente sería el primero pero muchas veces la inteligencia artificial suele decir que el primer número es el 1 y aquí para ponerlo a prueba le voy a volver a clicar en enviar y sin hacer ningún corte para que pueda ver la rapidez en responder fíjate lo que ha tardado y es que después de aproximadamente unos 2 segundos ya nos ha dado la respuesta siendo el primer número el 14 ya que alfabéticamente tenemos la C seguido de la A teniendo una respuesta correcta tal y como nos lo especifica por aquí bien y cómo se extrapola esto a la personalización de inteligencia artificial que es el enfoque de este vídeo pues ahora al tener un nuevo modelo que tiene un mayor razonamiento le vamos a poder pedir que nos cree cualquier cosa que nosotros necesitemos de hecho en el vídeo que te recomendaba antes llega a crear un panel en donde nosotros podemos adjuntarle cualquier información para que nos genere preguntas y respuestas e incluso analítica de los documentos que nosotros adjuntemos eso es algo que vamos a poder crear con Cloud pero para que puedas ver el resultado tan bueno que nos va a dar a la primera yo le voy a pedir que nos cree el juego de Tetrix y no le voy a pedir ningún cambio es decir vamos a ver solamente el primer resultado así que para ello voy a empezar un nuevo chat y voy a escribir por aquí el prompt de crea el juego funcional de Tetrix lo envío ya por aquí nos estaría empezando en la parte de la derecha generar el código gracias a que tenemos habilitada la función de artifacts que también te lo explicaba en el vídeo que te he recomendado antes y en cuestión de un minuto ya tenemos por aquí nuestro juego que acabo de pausar pero que ya nos ha añadido todo con un botón de pausar que es el que yo acabo de clicar que de hecho si lo vuelvo a poner pues empezaría a volver el juego también tenemos otro de resetear y además nos ha añadido por aquí cuáles serían los controles así que yo lo voy a renaudar y vamos a ver si funciona por aquí estaría clicando en la fecha para arriba y veo que rotaría si clico para abajo lo desliza más rápido y para los lados pues lo movería hacia el lado que yo lo moviese así que lo voy a poner para abajo me sale otra pieza la voy a volver a mover abajo vale pues me había quedado un rato jugando a este juego pero la cámara se me había apagado pero bueno te puedo asegurar que funciona bastante bien aquí voy a hacer una pequeña prueba puedes estar viendo que yo voy a ir bajando algunas piezas de aquí y aquí pues realmente estaría funcionando a la perfección pudiendo hacer que de una forma más rápida puedas crear tu propia aplicación para aquello que necesites pero me queda una segunda funcionalidad y este sí que te va a permitir automatizar prácticamente cualquier cosa ya que saltando a este artículo The Cloud que también te lo voy a dejar en la descripción deslizando un poquito hacia abajo nos vamos a encontrar con este vídeo y te voy a explicar algunos puntos claves para que puedas ver lo que podemos hacer a día de hoy para ello lo que nos van a mostrar ahora es cómo podemos integrar al modelo de Cloud en nuestro propio ordenador desde aquí nosotros vamos a poder poner cualquier prompt como ese de aquí en donde básicamente le está pidiendo que rellene diferente información de este vendedor en la parte de la derecha y que puede utilizar tanto la base de datos que tienen en un Excel como en un CRM que ellos tienen automáticamente al ponerle esa tarea la inteligencia artificial la empezaría a procesar empezaría a ver toda la información que hay en la pantalla y al ver que en ese Excel no estaba lo que va a hacer va a ser buscarla en su CRM o herramienta de base de contacto para ver si estuviese aquí desde aquí sí que la ha encontrado entonces ahora lo que puede hacer va a ser hacer esa tarea ya que lo que necesitaba era pasar toda esa información a la otra herramienta que la tiene a la derecha y ahora como una persona normal pues empezaría a visualizar los datos de esa empresa y lo estaría rellenando como lo haría cualquier persona en la otra herramienta que le había pedido a través del PROM y es que con esto fíjate hasta qué punto podemos llegar a automatizar tareas y personalizar la inteligencia artificial a nuestro gusto pidiéndole ahora cualquier instrucción para que automáticamente coja el control de nuestro ordenador y que haga aquello que nosotros le pidamos esto de hecho es algo que está disponible y se puede hacer a día de hoy yo estaba haciendo pruebas antes de este tutorial pero sí que es cierto que es un proceso algo tedioso y requeriría un vídeo dedicado para poder ver cómo podemos integrarlo a nuestro ordenador para poder hacer ese tipo de cosas pero si te gustaría verlo déjamelo por los comentarios y si veo que es apoyado haré un vídeo al respecto ahora bien aunque lo que hemos visto hasta ahora nos abre muchas posibilidades la última actualización que te voy a enseñar no se queda atrás ahora subirle nuestra información en inteligencia artificial no solo nos ayudará con nuestras tareas sino que podría hacer cosas directamente por nosotros como por ejemplo que asista a nuestras reuniones pero no como un acompañante sino que la inteligencia artificial vaya por nosotros sé que suena ciencia ficción pero esto es algo que ha lanzado hace unos días es Heigen una herramienta de la que ya hemos hablado mucho en este canal para crear avatares por inteligencia artificial aunque aquí nos vamos a estar enfocando principalmente en esta nueva noticia que ha salido el 17 de octubre de 2024 en donde nos muestra cómo podríamos crear un avatar que entra a las reuniones de zoom por nosotros aquí de hecho nosotros lo vamos a poder entrenar con nuestra información y cuál sería el objetivo para esa reunión y hacer que nos liberemos mucho tiempo pero para poder verla de una forma más práctica me voy a saltar a la plataforma de Heigen que también lo vas a tener abajo en la descripción y para poder usar esta funcionalidad nos tendríamos que ir al apartado de Labs que es donde suelen subir sus nuevas actualizaciones aunque éstas estén en fase beta la que te estoy comentando ahora sería la de Interactive Avatar así que le vamos a dar un clic y ahora desde aquí pues podremos seleccionar cualquiera de estos avatares aunque realmente nosotros también podremos hacer una clonación de nosotros mismos tanto con nuestra imagen semejanza e incluso voz clonada pero yo a modo de ejemplo para verlo más rápidamente voy a seleccionar algunos de estos ejemplos como podría ser el de Sofía y si le doy un clic nos van a dar dos opciones por un lado empezar una videollamada para poder testar lo que es lo que vamos a estar haciendo en este vídeo pero por otro lado y para que veas que esto es real vas a poder también clicando desde aquí conectarlo con tu cuenta de Zoom de videollamadas para que automáticamente cada vez que tengas una reunión en lugar de asistir tú asista tu avatar de Inteligencia Artificial o incluso un personaje que tú te crees por Inteligencia Artificial que incluso podrías crearlo tal y como ya estuvimos viendo en este vídeo de aquí para poder liberarte de bastante tiempo sobre todo si la reunión no es lo suficientemente estratégica como para que estés tú aquí yo sin embargo lo voy a estar probando así que lo primero le voy a cambiar el idioma al español y vamos a iniciar una nueva videollamada le voy a dar un clic y ya estaría por aquí así que vamos a saludar hola ¿qué tal estás? hola estoy bien gracias ¿y tú? ¿en qué puedo ayudarte con tu negocio hoy? pues me gustaría que me ayudases a vender más así que ¿cómo podría hacerlo? claro para aumentar tus ventas primero analiza a tu público objetivo oye perdón ¿y te pude interrumpir? por supuesto dime ¿qué necesitas? pues mira me gustaría que te despidieses ya que ahora mismo te estoy mostrando como una prueba de todas las innovaciones en Inteligencia Artificial que podemos hacer entiendo fue un placer hablar contigo y ayudarte con tus consultas de negocio buena suerte con tu demostración y espero que descubras muchas formas innovadoras de usar la Inteligencia Artificial adiós y bueno ¿qué te ha parecido que hayamos podido hacer todo esto de una forma gratuita? déjamelo por los comentarios y comparte si te gustó como estamos viendo frecuentemente salen nuevas funcionalidades de Inteligencia Artificial que optimizan nuestro tiempo y esfuerzo es clave ver este tipo de oportunidades para poder aplicarlas cuanto antes a nuestros proyectos y tareas diarias y es que no se trata tanto de la innovación sino de ver cómo podemos avanzar de forma más ágil hacia nuestros objetivos y y y y y y Gracias por ver el video.